suficientemente por las tres personas que me han precedido, creo que hay otros temas más esenciales, si cabe, de Isabel Díaz Ayuso y que no quiero dejar pasar. Unos temas que demuestran no ya la talla política... Dígame cuáles son, porque a lo mejor los tenemos previstos para más adelante. No, no los tenemos previstos para más adelante, según he visto... A ver, dígame cuáles son, por favor. Pues mira, quiero empezar refiriéndome a su discurso de investidura y a los comentarios de un auténtico canalla, un periodista del mundo, que es un plumilla, un tal Antonio Lucas, y quiero, sobre todo y ante todo, que la gente sepa y conozca la declaración institucional del gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el tema de los indultos, que es impresa. Le voy a permitir que lo haga, nuestros espectadores están perfectamente al corriente, puesto que como ya han pasado varios días, durante varios días hemos abordado este asunto, pero ya que usted tiene ganas de comentarlo, por favor, procure no extenderse en exceso. Muchas gracias. Vale, de acuerdo. Bien, estaba diciendo, estaba diciendo que no ya la talla política que quiero destacar de Isabel Díaz Ayuso, sino la grandeza política, porque es una auténtica Margaret Thatcher. Bien, una de las cosas que más me indignó, y esto no creo que lo hayáis hablado, es un miserable periodista, Antonio Lucas del Mundo, que no es un periodista, sino un plumilla, porque eres un canalla, Lucas, que dijo, después del discurso de investidura perfecto de Ayuso, dijo que lo leyó bien, y luego este miserable va y dice que fue un golpe de suerte que pudiera encadenar dos frases seguidas. Mira, es que esto hay que contarlo, la gente tiene que saberlo, porque esta chusma canalla no se les puede dejar pasar, porque vamos a ver, Lucas, si eres un periodista, que no lo eres, que eres un mierda, tendrías que haber esperado a lo que ocurrió después, cuando tuvo que contestar a la yalú, a la pistolera, y al otro, y al otro, y además allá, y a pecho descubierto, las puso absolutamente a caer de un burro a todas y las desarmó total y absolutamente. Y no digo más, tenía algunas de las frases aquí, pero no digo más, únicamente sí hay una que sí quiero destacar, no sé si la habéis comentado aquí, si la habéis comentado, perdonad. Pues adelante. Trabajaré por la unidad de España y de lo que ha hecho a Madrid ser motor económico del país. Aquellos como ustedes, los socialcomunistas, que quieren asfixiarla a impuestos, me tendrán radicalmente en contra, porque no he venido aquí a hacer amigos. Eso fue... Correcto.